White Peace Los Puerto Supremo Turbo Greens Este flow es dinero Black Peace Si así lo quiero Turbo Greens Como tus ojos Color dinero Tengo el toque de vida Cuando estoy enfocado en oro Todo lo que produco Háblame de naves Que vayan para arriba Que si así yo las conduzco Ella solo me habla de dinero Y si no la entienden Pues te la traduzco Estamos con la mente en las nubes Gracias a todas las fundas Que yo me busco Baby, esta gente no puede Quieren tu nivel Pero eso no se puede Hablan mucho Pero poco se mueve Nosotros manja Están viendo caer la nieve Bendiciones llueven Ven pa' que pruebe Comenzamos en el 2019 Desde ese entonces Cambiando los relieves Dejando algo Pa' que mis hijas lo hereden White Peace Los Puerto Supremo Turbo Greens Este flow es dinero Este flow es dinero Black Tees Si así lo quiero Turbo Greens Como tus ojos Color dinero Muchas inversiones Aquí todo se paga Muchas conexiones Pa' que me rieguen como plaga Mi jeba es una pos Que tú quieres que haga Tienes mente de jefa Como Judy Moncada Quiere estar en el tope Dinero en el pote Su malicia fue la que me sacó a flote Yo soy la gripe Ella es el brote Ustedes están lejos Y somos miope White Tees Los Puerto Supremo Turbo Greens Este flow es dinero Black Tees Si así lo quiero Turbo Greens Como tus ojos Color dinero Firme Tienes Salud El Al Tei Tienes Gracias.